Y si me dijeras que voy a conseguir todos los Brawlers de Brawl Stars en una cuenta con cero copas, ¿cómo me llamarías? Pues sí, no estoy loco, vamos a conseguir todos los Brawlers en un solo vídeo, de cero a todos. Y todos sin gastar un solo euro. Bueno, vale, esto último es mentira, pero de conseguir todos los Brawlers es verdad. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars, donde vamos a crearnos una nueva cuenta a la que vamos a comprarle todos los Brawlers. No sé ni siquiera si es posible conseguir esto con cero copas, igualmente es lo que vamos a intentar. Empezamos con la pantalla de carga y bueno, pues vamos a jugar de momento sin Supercell ID. No hagáis esto nunca, pero nosotros lo tenemos que hacer para crearnos una nueva cuenta. Me pregunta si ya ha jugado anteriormente, vamos a mentirle y vamos a decirle que no. Nos tenemos que pasar el tutorial, bueno, esto es una cosa que creo que ya sabemos jugar lo suficiente. ¿Cómo te llamas? Veamos, hora de elegir el nombre. Creo que una cuenta como la que vamos a hacer se merece llamarse Gemero 845. ¿Por qué? Porque ni confirmo ni desviento que va a haber un cierto gasto de gemas en este vídeo. ¿Cuántos años tenemos? Pues yo creo que vamos a hacer que a Supercell le dé una embolia y sí, nosotros somos un viejo lesbiano de más de 60 años. Juega una batalla de práctica para desbloquear el juego completo. Seguimos con el tutorial, así que hay que jugar una partida de partida. O sea, es que no quiero bajo ningún concepto... ¡Mátame, mátame! ¡Ah, pero si no hacen daño! ¡Mátalo! Es que me dispare... ¡No! O sea, esta partida es imposible perderla, ¿no? Me estás diciendo. Vale, ya estaría. Primer puesto. Entonces, ahora se supone que ya tenemos todo el juego completamente desbloqueado. Y ahora me dice que empiece una batalla. Pero claro, aquí jugamos con bots y pudiera ser que ganemos esa partida. Yo quiero tener cero copas siempre. Fijaos que no tengo ni tienda ahora mismo en el juego. O sea, soy Gemero 845 pero no puedo comprar nada. O sea, tengo literalmente que empezar una batalla. Pero desde el pase de batalla sí que podemos llegar a la tienda. Pues en fin, cosas random. Vale, vamos a ver qué ocurre si yo coloco aquí el código Álvaro 845. ¿Vale? Esto es importante. Y realizo una compra de gemas. Porque las cosas que me dan aquí, bueno, pues sí, son créditos, son cosas gratis. Pero ¿puedo comprar gemas? O sea, tú puedes llegar al juego y antes de completar el tutorial y de jugar la primera partida, ¿puedes llegar y comprarte 120 euros de gemas? A ver, ahí le he dado. Tu compra se ha procesado correctamente. Dame las gemas. O sea, tengo gemas antes incluso de que tengamos la tienda desbloqueada. Vale, ¿y ahora qué es lo que pasa si vuelvo a la pantalla principal? Tengo 2000 gemas pero no puedo comprarlas, ¿sabes? O sea, tú no le enseñas esto a una persona y dices, a ver, ¿quién es el colgado que tiene 2000 gemas y 100 monedas de oro? Pero, sin embargo, no tiene botón para ir a la tienda y comprar gemas. Esto, chavales, es lo que yo llamo pasarse el juego. Ya está, punto. ¡Ostras, mirad qué interesante! Tengo aquí el... Bueno, quería poner modo de juego y demás. Toca para empezar una batalla. Pero no me deja jugar dentro de atrapa gemas, que es lo que hace falta. A ver, ¿podemos hacer que el primo me mate? Es que a la mínima voy a ganar copas, ¿no? Fíjate. Perfecto. A ver, he acabado en novena posición. O décima. Acabo de vincular la cuenta con el Supercell ID a ver si se me va el dedo ese que no me deja avanzar dentro de la pantalla. Y aquí tenemos buzón. Voy a dar a reclamar. Tenemos un nuevo brawler. Es el primero de todos. Tenemos la skin, que es Barley Mago. Y, bueno, pues ahora mismo ya tengo todo. Vale, he conseguido, he conseguido desbloquear el juego. ¡Chúpate eso, Supercell! No hemos hecho el tutorial. Pero, escucha, nunca de verdad voy a salir de la pantalla esta. O sea, me vuelve constantemente a traer otra vez a que tengo que tocar y para empezar una batalla. Cuando pensé que esta fase ya la habíamos superado. Tengo dos brawlers y quiero seguir teniendo cero copas. Por favor, Supercell, déjame tranquilo. Tenemos todo el camino a estar ahora mismo por recorrer. Y cada brawler va a tener un coste en gemas. ¿Cuántas gemas supone completar todo el camino a estar? Es decir, empezar ahora y acabar dentro de este vídeo. Tú, tú, en verdad, esto es una locura, son muchísimos brawlers. ¡Pero luego tendremos fama! ¡Seremos famosos! Señores, que dé comienzo el gemeo. No tenemos acceso a la tienda, pero nos da absolutamente igual. Iniciamos contador, ya hemos gastado los primeros euros y también tenemos las primeras gemas. Te agradezco un montonazo que en la tienda de Brawl Stars coloques el código Álvaro845. Y no solo durante este mes, sino durante todo el año, porque, madre mía, el vídeo que se va a venir. Primer brawler que vamos a desbloquear va a ser Nita. Aunque estoy pensando que para ahorrarnos un poquito podemos recoger esos créditos y desbloquear, o casi desbloquear, el primero de los brawlers, en este caso, Nita. Pero, ahora sí, nueve gemas que vamos a tener que pagarlas, sí o sí, para tener el tercer brawler. Nita, brawler especial. Dos de ocho. Empieza a desbloquear nuevos brawlers de categoría especial. El siguiente es el primo. Pues vamos con el primo. Veintinueve gemas. Nosotros tenemos el marcador de gemas que va disminuyendo. Ya ha empezado con dos mil gemas, pero aún así, pues estoy intentando poner lo máximo de mi parte. Siguiente es Jesse. Uy, este ya es más caro, eh. Jesse ya son setenta y nueve, setenta y nueve gemas. Pero vamos al lío porque aquí se viene otro brawler más. De momento es muy barato, pero claro, cuando empiezas, todo esto es muy barato, relativamente fácil de hacer. Pero aquí me dice nuevo brawler, esta vez va a ser el especial, vale, pues vamos con poco. No tenemos que elegir absolutamente nada, o sea, van viniendo los brawlers y yo voy pillando. Y ahora nos queda el siguiente, tipo súper especial. Vale, Jackie. Jackie son setenta y nueve, de momento todavía me quedan mil ochocientas gemas. O sea, yo creo que el contador de gemas no va a empezar a bajar hasta que tengamos nuestro primer brawler legendario. Veremos a ver quién es. Vale, aquí tenemos que elegir o Brock o Cole. Yo soy bastante más fan de Brock, la verdad. Tiene un poquito más de flow. Así que vamos a elegir a Brock, pero la verdad es que dentro de este vídeo nos da un poco igual cuál elegir. Porque vamos a pillar absolutamente todos. Brock se viene con nosotros y tipo épico. Vale, ahora sí que ya va a empezar a subir el precio. Creo que Emph es... Bueno, no, vamos a elegir Bo. Porque en realidad Bo salió antes que Emph dentro del juego. Entonces yo creo que hay que guardar un poquito lo que es la historia y respetar, chavales. Hay que respetar, importante. Cuidado que Bo ya me ha costado bastantes esquemas. Aquí, a ver, yo sé que la decisión correcta es Colt. Pero como sé que también todos vosotros sois unos camperos de la M, ya lo sabéis, pues seguramente sea Bull lo más adecuado. Así que nos traemos a Bull ahora mismo. Y señores, por favor, minuto de silencio. Porque ahora mismo, en el contador de gemas, voy a elegir a Dynamite, que creo que es más divertido. Pero ahora mismo, en el contador de gemas, ya hemos gastado nuestras primeras 500 gemas en cuanto compremos a Dynamite. Ahí suben 79 gemas más al contador. Y, bueno, pues oye, estamos ahora mismo en un punto en el que estamos todavía empezando, ¿vale? Estamos viendo a ver cómo va avanzando esto. Tenemos Emph, tenemos Bea, voy a elegir aquí a Emph. Ya son muchos créditos y ya estamos por debajo de las primeras 500 gemas gastadas en el vídeo. Antes de seguir avanzando, dejarme que dé las gracias a nuestros amigos de Visa, que son los patrocinadores de este vídeo. Y los que lo han hecho posible, porque hemos empezado con 500 gemas, pero van a ser muchas más. Además, Vizac son los fabricantes de los juguetes oficiales de Brawl Stars que podéis comprar en vuestras tiendas favoritas. O también en la página web de VizacShop.com. Tienen muchos modelos de juguetes de Brawl Stars. Y, de hecho, tenían unas cajitas que, si lo veis bien, tienen incluso diferentes Brawlers. Que, bueno, pues puedes irlos coleccionando. Ahora ni siquiera en el juego se pueden abrir las cajitas, pero nosotros aquí sí que podemos. Y cada vez, pues, te toca uno. Incluso tienen diferentes esquinas. Aunque ya os digo que a mí los que más me gustan son los peluches. Como el del primo o, sobre todo, estos peluches chiquititos. Que para decorar setups vienen súper bien. Y son un regalo muy top y muy original de cara a estas navidades. O incluso, posteriormente, con cumpleaños. En la página web de Vizac podéis comprar cualquiera de los productos. Y os dejo el código TEAMQUESO2x1. Porque tenéis un 2x1 como su propio nombre indica. Lo cual está muy, pero que muy bien. Además de Brawl Stars, hay juguetes de otros juegos. Como Poppy Playtime o Among Us. Que, bueno, lo digo también porque puede que os molen más estos juegos. Pero de Brawl Stars tenéis un montonazo de juguetes. Ya os digo que para mí, los favoritos sin ninguna duda. Los peluches que hay de Brawl Stars que tenéis por ahí. O incluso los chiquititos que tengo por ahí colgados encima de la cabeza o el cabezón del primo. Os dejo el link de la tienda online abajo en la descripción. También tenéis un QR en pantalla donde podéis escanearlo. Hay para algunos que resulta más cómodo. Y en cualquier caso, tenéis disponibles los juguetes en cualquiera de vuestras jugueterías favoritas. Seguimos con nuestro desbloqueo porque ahora llega el turno de EMP. Y, bueno, pues son 169 gemas. Pero ya es que los épicos, los épicos pican ya, ¿eh? Los épicos pican. El contador sigue subiendo. Nosotros seguimos avanzando. No llevamos mucho tiempo de vídeo y todavía nos faltan demasiados Brawlers aquí. Y así que vamos a elegir a Colt. Colt es baratito, son 29 gemas. Y nos vamos al siguiente. Este va a ser... Uf, tenemos que elegir entre 8-bit, entre Tic o entre Carl. A ver, si seguimos viendo por orden de salida en el juego, creo que 8-bit fue el que salió primero, ¿no? Vamos a pillarnos a 8-bit. Fijaos cómo van bajando las gemas. Voy a necesitar más, ¿no? No he hecho las matemáticas, ¿no? Pero digo, a ver, con 2.000 gemas dudo que me alcance, pero no será mucho más. A lo mejor sí, ¿eh? Bueno, aquí creo que Frank fue antes que vea, ¿no? Aquí ya me pilla, ¿sabes? Con estas cosas. ¡Oh, y viene Mortis! ¡Viene Mortis! Bueno, aquí se viene nuestro amigo Frank. Brawler épico. El mítico. Vale. Eh... Mortis. 1.900 queridos. Esto va a ser un porrón de gemas. 3.500 gemas. 3.500 gemas. Vale. Mortis a casita. Nos toca Rosa. Estamos ya por encima de las 1.000 gemas gastadas. Súper especial. Aquí... Creo que Darryl... Creo que Darryl salió antes que Tic, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí. Vale. Con esto nos vamos a quedar cerca de las 1.500 gemas gastadas. Brawler tipo épico. Ahora aquí, de golpe, vamos a bajar un montón. Creo que Pam salió antes que Bea. Me parece. Se me acaban las gemas, ¿eh? Se me acaban las gemas. Eh... Voy a pillar a Tara. Me quedo muy tieso de gemas, ¿eh? Me quedo... Me quedo de gemas. O sea, limitadí... ¡Uh! Brawler legendario. El primero va con descuento, ¿no? ¡Guau! ¡Qué Brawler... Vale, León... León salió después. O sea, que tiene que ser entre Crow y Spike. Y los dos salieron al mismo tiempo. Tanto Crow como Spike. Yo creo que Spike. A ver, tengo peluches tanto de Crow como de Spike. De los dos. En verdad no me sirve de excusa porque también tengo un peluche de león. No tenía tantas dudas desde que tuve que elegir a Charmander, Bulbasaur o Squirtle. Vale, nos quedamos con Spike. Spike. El siguiente. 350 gemas. No tenemos gemas, así que nos va a mandar a la tienda, supongo, ¿no? No me deja entrar a la tienda ni siquiera. Y si quiero poner el código de creador, ¿qué pasa? Ja, no, Supercell. A mí no me tangues, ¿eh? ¡Oh! Ya tenemos todos los menús dentro de la pantalla principal. Es una movida muy rara, ¿eh? Porque es que es una cuenta con cero copas. Y de momento, ahora mismo, tenemos 20 Brawlers. Nos quedan todavía 42 Brawlers que desbloquear. En la tienda podemos entrar y podemos reclamar regalos gratis. Todos los regalos de la Navidad. Que os recomiendo que entréis porque esto luego se va. Esto nos lo colocamos, ¿eh? En plan de acabamos de llegar a Brawl Stars. En el año 4, cero copas, cero partidas, cero victorias. Todo a cero. Pero eso sí, con muchos Brawlers encima. No pienso mejorar ni uno. Todos se van a quedar a nivel 1. Ya te lo digo, ¿eh? Que no, que no. Que no voy a mejorar a ninguno. No quiero aprender a mejorar los Brawlers. Que me dejes, que me dejes. Déjame en paz, tío. Te pones ya con el dedito. ¿Sabéis que con los Brawlers cromáticos vamos a tener un problema? Porque Buster no lo podemos comprar aquí. Sino que tenemos que activar el pase de batalla. Si no, son 4.500 créditos. Aquí se les ha ido de las manos. Vamos con el siguiente pack de gemas. Me voy a comprar el pack Tocho. Porque hace falta. 2.000 gemas que suben al marcador. Señores, vamos con nuestro primer Brawler legendario. 334 gemas porque está de descuento. Ven con papá porque ahora ya tenemos nuestro primer Brawler legendario. Cuidado que esta cuenta ahora mismo está más avanzada que muchas cuentas que hay por ahí de Brawl Stars. Elegimos de entre estos Brawlers a Penny. Que creo que salió antes que Tick y que Carl. Creo, porque aquí ya sí que no estoy nada seguro. He visto una cosa en la tienda. Ash Krampus cuesta 159 gemas y me viene con una skin. Pero también me dan el personaje. Si yo voy al camino Star Cromático me cuesta 159. Así que me estaría ahorrando unas poquitas gemas. Ya lo sé, esto es como de 3.000 IQs. Pero yo Supercell, si me regalas dinero o en este caso gemas, pues yo lo voy a tomar. Ash se va a venir con nosotros. Primer Brawler Cromático que tenemos dentro de esta cuenta. No voy a decir primera skin, pero esta es la segunda skin. La primera es la de Barley. Esta oferta de Sam con el Sam Yeti no nos sale a cuenta. Mirad que Sam vale 350 en el camino Star. Pero Amber son 499 con la mejor skin yo creo que de la historia de Brawl Stars. Bueno, a lo mejor ahí me sobra un poco, pero una skin muy guapa. Y claro, si yo quiero venir a comprarme Amber así porque sí, serían 700 gemas. Así que estoy ahorrando. Me encanta decir, estoy ahorrando justamente cuando me estoy gastando 500 gemas. Pero bueno, es así. Amber, segundo Brawler legendario que tenemos. Además, mexicana de naturaleza latina que nos viene genial. Y luego pues Amber, reina de las nieves, que ya digo que es una skin que está guapa. También nos viene con un emote. Señores, lo he dicho antes, pero lo repito, se agradece muchísimo el apoyo a través del código Álvaro845. No por nada, sino porque cuando Alicia se entere voy a tener que dormir en el sofá lo que queda de Navidad. Bonnie, sin embargo, vale 170 gemas. La tienda vale 250, que es una muy buena oferta porque te regalan una skin adicionalmente. Pero lo dicho, yo solo voy a desbloquear Brawlers. Así que únicamente nos vamos a llevar la skin de Griff. Y bueno, son 159. No es mucho el ahorro que nos hacemos porque como nos dan la skin y tal. Pero sí que nos ahorramos 20 gemitas, así que Griff viene con nosotros. Pero ahora sí, sigamos por donde íbamos porque fijaos que el contador de gemas con la tontería de las ofertas ya está en 897. Es decir, que ha sumado ya más de 1.000 gemas a las 2.000 que teníamos previamente. O sea, vamos, hemos pasado de las 3.000 gemas gastadas. Siguiente Brawler, Penny. Esta es la pirata incansable. Es muy buen Brawler además y que ahora cuando te vas conectando cada día pues te van sumando estas recompensas. Aquí sí que clarísimamente me voy a pillar a Bea. Nos toca Brawler mítico. No sé si tengo gemas suficientes para poder conseguir esto. Aquí sí que yo elijo al genio. Así que genio que venga con nosotros. Y por cierto, ¿dónde están los Brawlers legendarios? Aquí, tanto camino del trofeo y tal. ¿Dónde están los legendarios? Ahí, que yo los vea, por favor. Que yo los vea. A ver, aquí, eligiendo un Brawler. Yo diría que lo suyo sería que nos quedemos con Tik. No, Rico. Nos llevamos a Rico por aquí. Nos toca uno de tipo épico. Seguimos sumando y sumando y sumando aquí. Por favor. En el primer momento que me dan a elegir Piper. Ya sabéis que tengo que elegir Piper. Ven con papá. Piper que acaba de llegar y nos toca Brawler de tipo legendario. Bueno, ahora sí. El siguiente he elegido. Scroll. Estos son... Es que son 700 gemas, chaval. Es que son 700 gemas. Y nos quedan 52 en el contador. Está subiendo muy rápido todo esto, ¿eh? El siguiente puñal. Ay, que le he dado dos veces sin querer. Vale. Tenemos 4.000 gemas. No pasa nada. No pasa nada. Antes de seguir con el camino a estar, vamos a desbloquear a Buster. Pillo el pase de batalla porque es la única manera, dado que no lo puedo comprar directamente. Pues esto, de 30 en 30, mira cómo va bajando el marcador de gemas. Tenemos Buster, ya está. Aquí nos plantamos. Buster con nosotros. Y ahora que tenemos a Buster, yo creo que lo suyo es recoger. Los puntos de fuerza me dan igual y el oro también me da igual porque no estamos mejorando ahora mismo nada. Pero todo lo que sean créditos, créditos cromáticos y demás, todo esto nos ayuda a desbloquear antes. Y por supuesto, gemas. Nueva skin de Penny, Reino Mapache. He recogido ya todas las recompensas. Y por cierto, se me acaba de ocurrir una cosa. Cuando abro el lote de reacciones, esto es aleatorio. Es como abrir una caja. O sea, que Frank nos mintió porque nos dijo que no habría nada más al azar dentro de Brawl Stars. Bromas aparte, seguimos abriendo nuestro camino start. Y bueno, pues en este caso Crow es el siguiente legendario que se incorpora a nuestras filas. Y nosotros seguimos sumando. Creo que el siguiente en salir, no sé si fue Bibi, es tú. Bueno, aquí ya me pierdo. Voy a pillar a Edgar porque a Edgar lo sacaron gratis para todo. Siguiente Brawler, en este caso, el super especial. Yo aquí diría que va a ser Tik el elegido. Tipo mítico. Entre estos, Max. Madre mía, no quiero ya. Ya a partir de este momento ya no se mira al contador. A partir de este momento ya vas directamente lo que vaya saliendo. Acabamos de bajar. Otras 2.000 gemas con este Brawler. Y nos viene otro legendario. Ahora mismo en el camino ya empezamos a tener... Uh, podemos tener a Chester, pero antes va León. O sea, Chester está muy bien, pero León yo creo que priorizamos León frente a Chester. Otro más. Perfecto. Seguimos desbloqueando. Entre Bus y Carl, yo aquí, el primero que salió fue Carl, así que directamente Carl. Ya nos quedan muy poquitos. Dentro de nada va a ser todo esto solo Brawlers legendarios. O sea, no sé cuánto más de camino nos puede quedar por aquí. Pero bueno, Stu. Fíjate que Stu te lo daban antes en el camino de trofeos y ahora 170 gemas aquí del ala. 169 gemas. Seguimos Brawler tipo legendario. Señores, Sandy, nos queda Gus. Lo que pasa es que no sé si me va a dar tiempo para poder acabar. Gromo Nani, vamos a pillar a Nani. Nos pones un mítico, tenemos que volver a pasar por tienda. Pro Panafresco. Tenemos 41 Brawlers de 62 disponibles. O sea, básicamente esta cuenta ahora mismo está más avanzada que la cuenta del jugador medio de Brawl Stars. Y ya tengo que decir que lo que nos queda ya es caro. No me puedo creer que nos va a faltar Grey por desbloquear, que no está disponible todavía, sino que tenemos que completar la misión. Pero no tenemos misiones porque necesitamos 300 trofeos para poder desbloquearlas. Escucha, yo voy a cumplir mi palabra. Esta cuenta se queda a cero copas. Lo prometo. LOL, me están regalando. Me están regalando las gemas por comprar el pase de batalla. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Compraremos dos lotes más. Transacción bloqueada. Tengo que llamar al banco. Este es el momento en el que estoy en espera, pero donde le voy a tener que explicar a una persona que estoy haciendo un vídeo, estoy trabajando y que por eso me estoy gastando el dinero que me estoy gastando en Brawl Stars. ¡Hola! ¡Problema resuelto! Tenemos nuestras gemas en la cuenta, así que seguimos. Seguimos y vamos avanzando. En este caso es Sprout el que nos va a tocar como brawler mítico. No nos quedan muchos brawlers míticos y de hecho, ahora que tenemos un épico, si os dais cuenta, aquí voy a elegir a Grom, ya ahora mismo fijaos que queda muy poquito para terminar lo que sería todo este camino estar. O sea, yo no sabía que íbamos ahora mismo tan adelantados. Pero bueno, Grom, que también se incorpora, gastamos nuestras gemas. El siguiente es mítico. A partir de ahora ya, esta es cuando se pone complicado verdaderamente el camino estar, porque son brawlers que ya tienen un coste muy elevado y muy importante, tanto en créditos como en gemas, por supuesto. 349 gemas para tener al viejo lesbiano. Aquí tenemos a Byron. Y brawler legendario. Creo que podemos elegir, aquí sí que voy a elegir a Chester. Yo creo que Mech. A ver, es cierto que ahora está un poquito mejor el brawler, pero tampoco es para tanto, ¿no? Chester, incorporado. Este es el último brawler que han puesto. Y claro, nuevo tipo, el épico, ¿vale? Tenemos a Bonnie, en este caso ya ni siquiera nos deja elegir. Menos mal que he recargado gemas suficientes para poder hacer esto. Y de hecho son muchísimas, tío, todo lo que lleva. Es que ya os digo, yo desde este momento ya no estoy mirando el contador, ¿sabes? O sea, ya está. 349 más. Ya ni miro, ¿sabes? Ya me da absolutamente igual todo. El señor P. Vale, brawler legendario. Es el último brawler legendario de esta cuenta. Y es Mech. Vale, el último brawler que voy a desbloquear va a ser Squid. Vamos a hacernos con Mech. Vale, brawler legendario. O sea que el último brawler que se desbloquea, si vas por orden, digamos, si queda todo el camino, es un brawler mítico. Y tú decides quién sea. En este caso, pues a mí ya no me queda más elección que que sea Squid. Vale, ahora ya tenemos fama. Ya somos famosos. Estamos hablando posiblemente de la cuenta a nivel 0 más chetada de todo Brawl Stars. Y no por el nivel de fuerza de los brawlers, precisamente, sino por la cantidad. Como veis, ya hemos acabado el camino a estar y todavía me quedan 13 brawlers. Diréis, ¿cómo es esto posible? Bueno, a ver, tiene truco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque faltan los cromáticos, que los cromáticos van por otro lado. Y son todos estos que todavía tenemos que desbloquear a mayores para poder tener absolutamente todos los brawlers, a excepción de Gray, que no puedo tenerlo disponible porque no me deja comprarlo. Brawlers cromáticos. Toca empezar con este lado de la tienda. Entonces, a ver, si vamos con Gale, si lo quiero desbloquear con créditos, necesito más créditos cromáticos. O sea, no basta con los créditos que hay ahora mismo como para poder desbloquearte ni siquiera un personaje. Qué mal, ¿no? Yo la verdad es que por tener 320 de 500 esperaba tener algún ligero descuento. Pero bueno, se ve que para Supercell no he gastado las suficientes gemas en este vídeo. En cualquier caso, Gale será el primero, así que seguimos sumando brawlers a nuestra cuenta particular. El siguiente va a ser Surge, que, bueno, pues también es un brawler que está bien fresco. Tenemos la posibilidad de tener a Colette también. Uno más, que se suma a la colección. Que se venga aquí el amigo Lou, que también vamos a tenerlo con todos nosotros. ¿Quién más nos falta? Creo que todavía ni siquiera podemos... Ah, sí, ya podemos comprar a Sam. Pero nos faltan 10 gemas. No me lo puedo creer. ¿En serio me van a faltar 10 gemas? Haciendo un poco de matemáticas necesito 1.363 gemas. Exactamente. Bueno, en verdad necesito 1.362. Porque somos humildes y tenemos una gema. Estaba viendo un poco cómo organizar toda la matemática para ver cuál es el pack más económico en comprarme. Y creo que me tengo que comprar el de 950 gemas más el de 360 más el de 80. Ni siquiera sé si he hecho bien los cálculos, así que me voy a comprar el grande. Ahí está, 2001 gemas tenemos disponibles para acabar con este maxeo gemeo extremo. He comprado un poco de gemas por demás porque todavía confío en que me dejen desbloquear a Grae una vez que tenga todos los brawlers. O sea, que no me hagan hacer una misión que no puedo completar en estos momentos. Y nos queda uno más que va a ser en este caso Sam Destructor. Confirmamos la compra. Tenemos todos los brawlers en una cuenta a cero copas. Fíjate que me da la opción de comprar fama. No pienso comprar nada de fama. 62 de 62. Todos los brawlers. Todos. Falta el último, pero porque es que no me dejan. Porque el Supercell no me deja. Pero lo puedo probar. Pero no me deja. Dentro de 10 días sí que lo podré comprar. Y de hecho me han sobrado unas poquitas gemas. El contador de por cuánto ha salido esta aventura ascienda a lo que estáis viendo en pantalla. O sea, es el equivalente, os lo traduzco yo chicos. Voy a dormir en el sofá. Por supuesto lo que queda de año. Pero es que creo que el 2023 lo voy a empezar desde el sofá. Es una intuición que tengo. En cualquier caso espero que os hayáis divertido un montonazo con el vídeo. Chicos, si este vídeo no lo vale, yo ya no sé que lo vale. Pero por favor no dejéis de utilizar el código ALVAR845 para apoyar el contenido que hacemos en este canal. Y por supuesto, echad un vistazo a la página de Bizac. Os dejo los links en comentario fijado y en la descripción. Dado que sin ellos no habría sido posible la realización de este vídeo tampoco. Espero que tengáis unas felices fiestas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.